Hola, bienvenidos, soy Adolfo, creo que todos me conocéis, Adolfo Sánchez, trabajo con Lonnie aquí en la galería desde hace más de dos años, dos años y medio, y el sonido de las obras. Y bueno, bienvenidos a esta charla de Women in Art en español que vamos a realizar hoy, Lonnie hizo ya las dos anteriores, en holandés y en inglés, y esta vez voy a intentar a ver si lo hago bien y puedo hacer que se quede bien en español también. Como sabéis, la exposición que ahora mismo tenemos se llama Mujeres en el Arte, Women in Art, y bueno, tenemos una selección de artistas, tanto española como extranjera, que nos presentan, bueno, pues muy diferentes estilos, muchas maneras diferentes de ver o de crear arte. No sé, por ejemplo tenemos a Niki Lenov, que trabaja con pintura, con bordados, o las obras de Monique Bastian, que básicamente trabaja con instalaciones, que luego fotografía. En fin, luego si queréis incluso podemos dar una vuelta por la exposición y vemos un poco las cosas que hay en la exposición. Dentro de la exposición está también el trabajo de Dora, que la tenemos aquí, y que bueno, también podéis conocerla en persona y hablar con ella porque es una artista muy interesante. En fin, bueno, la charla de hoy va a ser una selección dentro de 16 artistas que dentro de la lista realizada por, por, sorry, Lonnie, what is the list of the 100 women, it's from Arneth, sorry. Sí, es una lista, la lista de Arneth que hace todos los años, la que incluye las 100 mujeres más influyentes, bueno aquí Lonnie me lo deja, las 100 mujeres más influyentes en el mundo del arte. Y nosotros, bueno, basándonos un poco en esa lista, la primera sería Judith Lester, hemos cogido diferentes artistas de esa lista y vamos a hablar sobre ella y un poco ver su obra y, bueno, qué es lo que hacen y por qué, qué es lo que tienen de, qué hicieron o qué hacen de interesante o de diferente para, bueno, para estar en esa lista. Algunas son artistas, otras son gente que trabaja en el sector cultural, en fin, lo vamos a ir viendo. Si queréis, lo primero de todo, me gustaría enseñaros un vídeo muy interesante que sacamos de internet, no es nuestro, pero creo que es bastante bonito, lo podemos ver antes de, como aperitivo de, oh, perdón, que no lo veo. Ya. Con un poco de aperitivo para abrir un poco boca, ese vídeo que es muy, muy interesante, en el que se recoge, se condensa en un par de minutos la historia del arte a través de retratos de mujeres. Muy bonito y, bueno, yo creo que os va a gustar mucho y ahora después si queréis lo comentamos un poco, porque va desde Botticelli hasta la vanguardia. Hemos durado 200 años de retrato femenino en el arte occidental. Hemos durado 200 años de retrato femenino en el arte occidental. Hemos durado 200 años de mente que nosotros alcanzamos unreso de mujeres. Hemos durado 200 años de entferadas occidental. Hemos durado 200 años de했다. Música Sí, esta parte es genial a partir de ahora. ¡Gracias! 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 es una cosa interesante la música es bonita, la música es de Bach y bueno es un vídeo que lo podéis encontrar en Youtube yo creo que si pones lo de los retratos de la historia del arte te sale retratos femeninos evolución del retrato femenino algo así es genial, la verdad que es muy bonito muy interesante bueno pues como decíamos vamos a ver ahora dentro de la selección de las 100 mujeres que había hecho Arnett una pequeña selección de las mujeres que por porque han contribuido con algo especial a la historia del arte Lon y yo hemos decidido que subieran dentro o bien porque supusieron algo revolucionario en su momento o contribuyeron a crear museos, a trabajar a hacer cultura y bueno dentro de entonces de esa lista de Arnett en el que la primera de ella sería Marina Abramovic que es una de las que hemos elegido en el último en el último listado que hizo en 2013 Arnett y la segunda sería Seika Almayasa que es la directora bueno de los museos del ente museístico de Qatar que también la tenemos dentro y que luego más adelante vamos a hablar entre ellos también tenemos a Bambi a Tracy Emin a Yoko Ono a Cindy Sherman todas ellas son están en la lista de Arnett que si queréis os podemos pasar del año pasado y y bueno nosotros queremos profundizar un poco sobre sobre ella la primera artista a la que vamos a a hablar vamos a a viajar un poco al pasado vamos a viajar al siglo XVII Judith Leicester una pionera de la pintura femenina Judith nació en Harlem en 1609 en el siglo XVII vivió hasta 1660 y bueno la hemos elegido porque es una artista que consiguió que en ese momento en el que los gremios estaban cerrados para las mujeres consiguió ser parte de la guilda de San Lucas que es el gremio que bueno que agrupaba los los artistas allí en los Países Bajos yo encuentro un paralelismo muy grande porque incluso con la fecha con con Artemisa Genteleschi que bueno más o menos las fechas son muy parecidas porque Artemisa nació en 1593 y murió en el 696 y ella consiguió también lo mismo en Italia entrar a ser miembro de la academia del diseño en la ciudad de Florencia o sea que al final son dos artistas que van un poco en paralelo que tiene de interesante o que tiene de particular la pintura de Leicester es sobre todo el conseguir entrar a formar parte de ese mundo tan cerrado que era el de los pintores el de los gremios artísticos y ya bueno casi toda su obra es pintura de género escenas de la vida cotidiana como ese niquel tocando la flauta las que se ven instrumentos labores de pues de trabajo en casa todo con bueno con con gran calidad ella estaba casada también con un artista pero incluso su marido estaba por debajo a nivel técnico y ella ha sido la que ha pasado la historia y no su marido bueno las típicas escenas son de los países bajos intimistas pequeñas en el que lo importante es la luz como esa mujer cosiendo y bueno su obra se puede encontrar ahora en el museo de los países bajos y bueno en todos los museos de arte de arte antiguo en todo el mundo la siguiente artista que de la que vamos a hablar es Meret Oppenheim viajamos ahora al siglo al siglo al siglo XX y bueno ya la encajamos dentro del del movimiento surrealista no sé si si conocéis su obra más famosa que fue comprada en ese mismo momento cuando la creó por el MoMA es esa obra el la taza el juego de café de de piel que ella realmente lo único que hizo empezamos con en movernos en ese mundo de 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 la obra conceptual la que yo simplemente lo que hizo fue cubrir con con piel un elemento cotidiano un elemento incluso pop popular como puede ser una taza de café ya en ese momento ya te digo inmediatamente de crear esa obra fue comprada por el MoMA porque vieron la importancia que tenía como bueno por una parte como muestra del arte surrealista pero también imagino que tuvo que ver el que venía de una creadora femenina utiliza elementos femeninos como pueden ser los tacones y juega con el significado de ello incluso bueno añadiendole el valor de bueno de si es una tortura para la mujer jugando con o bueno en este caso unos guantes los que dibujo en albenas cosidas que son realmente interesantes en la actualidad por ejemplo uno de los premios más importantes concedidos porque ella murió en Suiza y trabajó mucho tiempo en Basilea y uno de los premios más importantes que el gobierno suizo da a artistas a creadores que es para creadores mayores de 45 años lleva su nombre el nombre Meret Oppenheim y bueno sobre todo tener en cuenta el momento en el que ella vivió rodeado todo lo surrealista el momento en el que rodeada pues de Hans A Francis Picavia Andrés Breton vivió ese momento era también muy característico de ella el arte fotográfico y utilizaba sobre todo fotografías en las que invertía los colores en las que utilizaba se llaman insolaciones las que utiliza el blanco se vuelve negro y el negro se vuelve blanco jugando con ese realidad pero que no es realidad y que fotografía porque la fotografía siempre tiene algo de verídico pero que es surrealista porque juega con los colores o esa famosa mesa con las patas de flamenco pasamos ahora a una artista que sigue viva que sería Marina Abramovich de Marina no sé si si alguno de vosotros viste la muestra que hubo este verano en el CAG en Málaga muy interesantísima porque era un compendio de un poco de las obras que Marina había hecho hasta la época de Marina se ha escrito se han hecho mil cosas lo último bueno exposiciones icónicas como The Artists Present en el en el en el en el MoMA bueno y han terminado creándose hasta una ópera con en la que se narra la vida de esa artista es interesante incluso de dónde viene ¿no? porque Marina nació en la antigua Yugoslavia fue sobrina nieta de un santo de la iglesia ortodoxa una familia muy importante y que yo creo que le marcó mucho con Ulay su pareja en ese momento que trabajaban juntos como equipo y todas esas son imágenes de diferentes personas que ha hecho en los años setenta ochenta noventa ella nació en ese ambiente sus padres estuvieron muy involucrados en 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 la segunda guerra mundial luchando en el en a favor de Rusia y una vez que cae la que termina la 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 guerra mundial está muy introducido en el mundo cultural incluso su madre directora de uno de los museos más importantes allí en Yugoslavia y entonces bueno al final ella siempre ha estado rodeado de un caldo de cultivo bastante especial ya te digo ya os digo el la la su tío abuelo está incluso es un santo embalsamado en una iglesia en Croacia o sea que bueno tenía como un mundo muy especial en los años setenta y seis en el año setenta y seis se muda a Serdán y empieza a a a a vivir ¿no? y a crear en ese mundo en el que en el que está empezando a formarse las performance en el que empieza el arte conceptual y ella se convierte en el máximo exponente de del arte de performance y de y del del arte conceptual creando bueno performance míticas como esa que ella en la que jugaba con los cuchillos y cada vez que se iba cortando iba cambiando de cuchillo y luego y luego encima repetía de nuevo sus fallos y todas esas obras que hacían que ponían el foco de atención en más en ella misma como obra de arte que en el resto de las cosas que ella creaba por eso con las exposiciones que podemos ver como la que vimos este año en el CAC es ella lo que la exposición gira todo en torno a su persona porque ella ha conseguido o ha intentado hacer que toda su vida todos sus movimientos se conviertan en parte de una performance global vital entonces todo desde su relación con Ulay en donde trabajaban juntos y actuaban juntos como si fueran dos gemelos vistiéndose iguales y realizando obras conjuntas a bueno incluso si estuvieses en la inauguración del CAC un poco la inauguración fue casi una performance porque ella iba rodeada y todo lo que hacía y todo lo que se movía era como parte de una cosa meditada por ella siempre bueno utilizando temas jugando con temas políticos como pueden ser esos temas de esas niñas orientales con las armas el video lo podemos ver ahora si ahora vamos a ver un video que se tomó en la exposición del MoMA que se hizo en el año 2010 que es esta la artista está presente en la que el día de la inauguración porque la exposición o la performance en este caso de la artista está presente constaba de eso simplemente que la artista estaba sentada en una silla había una mesa una silla enfrente y todos los visitantes que iban podían sentarse enfrente compartimos segundo de intercambio de mirada y de fuerza o no según se oye teléfono perdón y y jugar con 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 la artista y sentir la fuerza artística o no porque también Marina es un han corrido mucho tinta sobre ella y hay gente que cree en ella cree que tiene algo especial y hay gente que cree simplemente que es un puro engaño vamos a ver porque en el día de la inauguración de la exposición sin que Marina lo supiera la gente del MoMA organizó una pequeña sorpresa y es que llevó y puso frente a ella a Ulay y su pareja que había pareja artística durante muchos años y esto fue lo que ocurrió la gente se sentaba compartió unos segundos y ya de nuevo volvía como a reflexionar gracias Gracias. 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 Fíjate que hasta eso, que parece que está hecho espontáneo, es visualmente estricto. Ella hace una pose de todo. Bueno, incluso la única vez que se vieron también es parte de una performance. Al final ellos son consecuentes con su vida y lo llevan todo a vivirlo como si fuera una obra de arte. Tanto es así que ellos, la unidad que se ven, se ven en una performance en la Gran Muralla China. Y se despiden y cada uno sale andando y es la unidad que se ven hasta este momento. Eso es lo interesante porque es como la segunda parte de la performance de la Gran Muralla China. Y ellos deciden que no tenían nada más que hacer juntos, que habían hecho lo que tienen que hacer y lo significan. Al final crean de una cosa personal, como puede ser el que sacaba la química en una pareja o que no funciona en un grupo artístico, van más allá y lo significan para que también todo el mundo pueda disfrutarlo. No sé, a mí me parece que es interesante ese tipo de obras conceptuales que hablan sobre, en este caso, sobre el despegue o el final de algo o el reencuentro con otro. Son cosas que nos pueden emocionar, nos pueden decir muchísimo, tanto más como una pintura del Renacimiento. Emocionante, ¿no? Sí, emocionante, sí. Ahora, vamos con Bambi. Yo no sé si la conocéis, yo la verdad que no la conocía, pero es verdad que está la quinta en la lista de las 100 mujeres más importantes en el arte del año pasado para Artnet. Bambi es una artista del street art, iba a decir callejera, pero en español no funciona bien eso de callejero porque una artista callejera es otra cosa que ella asiste, que es una artista que hace algún tipo de espectáculo en la calle. Pero bueno, una artista de street art que es llamada por la gente el Bansky femenino, la chica Bansky. Porque bueno, al final es un poco el, no sé si habéis visto alguna obra en Londres de Bansky, esas obras que hace Bansky con un punto también femenino, juega mucho con el color y ella dice que simplemente su interés, simplemente el amor y la alegría a la gente. Y a eso que de esas obras que son normalmente alegales o incluso que llegan a ser ilegales porque están creadas en sitios donde se ha prohibido realizarla, hayan sido protegidas por ayuntamientos como pasa con las obras de Bansky. Es decir, incluso, bueno, hace, tuvo un problema con una obra de Ami, con esta obra de Ami y al final se fue, se limpió y ella volvió a pintarla y encima con colores más chillones. Con el traje amarillo, se utiliza todo el tema de plantilla, en fin, es un ejemplo del arte callejero siempre con guiño a temas políticos, a ironía, a jugar con el sentido de las cosas, con cambiar y jugar a todo el sentido y ser políticamente no demasiado correcto. Bueno, y jugando también con iconos como puede ser Elvis, se han vendido obras de Bambi por 50.000 libras, o sea que no estamos hablando de cualquiera. Y bueno, dentro de celebridades que tiene obras de ella, tenemos a Brad Pitt, a Angelina Jolie, a Robin Williams, Mark Owen, Adele, Rihanna, en fin, un montón de gente que ha hecho que vaya subiendo también su precio y que se haya convertido en una artista muy cotizada. Ahora vamos a hablar de una mujer que no es artista, pero que últimamente está teniendo... Bueno, es una también de las... en la lista es la segunda, en la lista de Arnett. ¿Cuál es su importancia? Ella es parte de la familia real qatarí, por eso son parte de las obras que la familia... bueno, que están ahora en las colecciones de Qatar. Este es el tríptico de Bacon, récord de cotización para ese artista. ¿Y por qué es importante? Porque ella ahora mismo es la cabeza del sistema de museos de Qatar, que están haciendo un montón de cosas, que están comprando un montón de arte occidental. Y por una parte también nos resultaba interesante, este es el museo, el MIA, el Museo de Arte Islámico en Qatar, que encima arquitectónicamente es muy, muy, muy interesante. Y donde ahora están, bueno, recopilando todo tipo de obra. Dicen que la familia qatarí ahora mismo son los que más gastan, y las cifras son, en arte las cifras son impresionantes. Seika además, encima, se ha tomado el tema artístico no solamente como algo que aporte pues turismo o una marca a Qatar, sino que también quiere introducirlo en la sociedad qatarí, y gracias a su trabajo se está realizando becas para diferentes artistas de Qatar, talleres para niños y niñas que puedan ir a los museos, que interactúen con las obras, y que a través del arte también conozcan otras realidades, y no que queden solamente encerrados en la cultura islámica, sino que sean más permeables a todo lo que se va a estar haciendo en el mundo. No tienen ningún complejo de comprar obras de todo tipo, y bueno, las cotizaciones que han llegado a pagar, por ejemplo, 160 millones de libras por Monse Sam, que también está en la colección de Seikamal Mayasa, o 50 millones de libras por una niña con paloma de Pablo Picasso. Pero bueno, son coleccionistas de todo tipo, también de arte contemporáneo, de todo tipo de pintura ahora mismo. Con obra también de Marina Abramovic, Cindy Sherman, etcétera, etcétera. Yo ya lo hice, es una artista americana, que en los años 20 fue parte importante de la pintura norteamericana. Todos conoceréis esos primerísimos planos que ella crea, en las que son pinturas de primerísimos planos de flores, que juegan a ser abstractas, pero realmente ser algo reconocible, porque uno puede reconocer una flor, y que además de ella le añade algo femenino, porque juega mucho también con la iconografía de la vagina, forma femenina, forma femenina, como esa, tienen algo de femenino por las formas que... ¿Esa? Sí, como obra. Un mes, un mes pasado. No. Fue vendido. Ah, sorry, I didn't know. Fue vendido por 44 millones en SoftBit. Y con una salida de 10, con una estimación de 10, 15 millones, o sea que, para que veamos. Tiene creo un museo muy interesante en Nuevo México, que bueno, son cosas que están fuera de los circuitos, pero creo que es un museo interesantísimo, con una arquitectura encima muy bonita, porque es el típico arquitectura hispana ahí en Nuevo México, como un pequeño fuerte, en el que tiene multitud de obras. Y bueno, al final fue una artista muy importante en la década de los años 20 en Nueva York, sobre todo también por la utilización de grandes formatos que se utilizaban para el tipo de edificaciones que se estaban haciendo en esos momentos, los nuevos rascacielos que se estaban creando en Nueva York. Entonces, para los grandes halls, esas entradas de catedrales que se pueden encontrar en Nueva York, muchas de ellas fueron decoradas o le dieron su punto artístico por su importancia con obras de Georgia. Bueno, nos quedamos en América, pero bajamos un poco más al sur. Y tenemos a la mítica Frida, un personaje súper, súper interesante. No sé si habéis visto la película de Sandra Bullock, si no la habéis visto es muy, muy recomendable, porque creo que el director consiguió entrar muy bien en el mundo de Frida, porque tiene como esa parte surrealista en la que de repente aparecen flores, Salma Hayes lo hace muy, muy, muy bien. Y bueno, y hablar de Frida es hablar de una vida interesante, pero un poco tormentosa. Ya siendo adolescente tuvo, se salvó de un accidente en el que murieron Dr. Bullock, en el que murieron decenas de personas. Eso le marcó muchísimo en todos los aspectos. En el aspecto interior, pero también en el exterior, porque quedó dañada por ese accidente. Tuvo la polio luego, por lo que se quedó con una cojera de por vida, con una deformación en la pierna. Y eso unido, creo, creo que mi parte, unido encima a con la relación un poco tempestuosa que tuvo con Diego Rivera, marcaron toda su vida, marcaron toda su obra. Esa obra la hemos utilizado, no es de Frida, pero es de Monique Bastien, de una de nuestras artistas, la tenemos ahí, y la hemos querido utilizar porque se inspiró en los corsets que ella misma utilizaba en sus obras, y utilizaba como lienzo también, en algunos casos. No sé si conocéis alguno del Museo de la Casa Azul, en México, y es impresionante. Una de las cosas más bonitas que hay yo sube hace unos años, y de las cosas más interesantes eran todos los corsets que ella se iba pintando, que son chulísimos, que se han puesto en su habitación, están todos con sus dibujos, y ella iba creando obras en los propios corsets. Al final terminó en la cama, en esa casa azul, y cuando se terminó en cama hizo decenas de autorretratos, en los que tenían una parte muy importante de ellos, todo el tema de la naturaleza, tradiciones, iconografía de temas mexicanos, cultura prehispánica, siempre con elementos de ese tipo. Ahora este año, en Nueva York, va a haber una exposición importante, realizada por el Botánico de Nueva York, en el que se va a ver por primera vez, hace más de 40 años que no hay una exposición individual de Frida Kahlo en Nueva York, y va a ser una exposición en la que se va a centrar la naturaleza dentro de la obra de Frida Kahlo, porque como veis, en todas ellas, siempre hay un motivo, como en este caso los monos, las plantas, y, bueno, era también su vía de escape, era la única manera que ella conseguía de salir, porque lo único que tenía cuando estaba en su cama era su patio, con sus plantas, y era la manera que ella tenía de viajar y evadirse de la situación que por la salud le había tocado vivir. Y, bueno, luego su vida, pues, interesantísima, encima, decarradora, como os he dicho, pero con historias como la relación que tuvo con Diego o la relación que tuvo con Trotsky, no sé, una vida muy, muy interesante. Y, bueno, unas obras muy, muy personales. Yo creo que Frida está fuera de escuelas y de estilo. Es una artista que va por libre totalmente. Un poco... Volvemos de nuevo a Europa, y esta vez hemos elegido a Niki de Saint Fall, que nació en los años 30 en Francia. Guapísima, por cierto, esta foto está buenísima. Niki de Saint Fall es una pintora y escultora francesa, ella creció en Nueva York, y a los 18 años se casó con, bueno, con un amigo de la infancia, y empezó a crear, digamos, esa ética, la podemos meter dentro de los artistas en los años 60, llamados Nuevo Realistas franceses. Y son características de ellas esas nanas, que son mujeres voluptuosas, con mucho pecho, con muchas formas. Esa es la obra o la parte de la entrada de su exposición en Estocolmo, en el Moderna Musée, donde ella creó un mundo en el que se entraba a través de una vagina, y la gente entraba a una escultura gigante, a un tipo de mundo virtual, que era dentro de esa mujer por la que había entrado por la vagina. Volvíamos como al vientre de nuestra madre, en el que se había incorporado multitud de enanas, en su mundo imaginario, y cosas tan simpáticas como una bar de leche, jugando con la maternidad también, con la lactancia. Empezó a hacer sus obras con papel maché, y terminó realizándolas con poliéster. No sé, podéis ver, por ejemplo, en la fuente del Museo Pompidou, la fuente que queda justo enfrente del nudo de sus lados, de Nicky de Sanfal, con móviles y con multitud de personajes. En general, ella tiene una iconografía que cuando uno lo ha visto, uno sabe perfectamente que, bueno, que es una obra de Nicky, ¿no? Por esa forma y esos colores que utiliza. Son otro tipo, esos con cerámica. Aloni, encima, le trae recuerdos porque contaba que su madre... I'm going to introduce your... Su madre la llevó al Hotel Negresco, en Niza, de pequeña. El hotel es famoso por tener una colección de arte muy grande. Y, bueno, ella quedó impresionada con la nana de Nicky de Sanfal, ¿no? Esas figuras tan divertidas y tan grandes. Eso es lo que decíamos en la entrada de la exposición, en la que se entraba por la vagina. La exposición se llamaba una catedral. Lynn Miller nació en Estados Unidos al principio del siglo XX, en 1907. Y fue un modelo muy importante en su época. Acaparó muchas portadas de las revistas más importantes de su época. Era una persona muy... muy bella. Y que, al final, terminó viviendo con Conde Nast, el editor de la revista Bogue. Y, a partir de ese momento, empieza a trabajar con la fotografía surrealista. Siguiendo... trabajando mano a mano con Man Ray, en París, convirtiéndose en una especie de ayudante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Man Ray. Sí, ella estuvo casada con Man Ray. Ella empezó un poco cogiendo los asuntos que Man Ray desechaba. Pero bueno, también tiene obras míticas, como esta Ovalisca. Y también jugando con las insolaciones, como habíamos dicho antes. Al final, tuvo una vida también bastante interesante porque se casó por cuarta vez. Estuvo viviendo en Egipto, estuvo viviendo en Europa, estuvo viviendo en multitud de sitios. Y, al final, ella misma dejó de crear y empezó a utilizar su fotografía. Hay una serie que realizó cuando vivía en Egipto, pero que la utilizaba ella más como entretenimiento, que no estaba metida demasiado en el establishment del arte, sino que lo hacía un poco por disfrutar de ella. Y bueno, de obras de ella podemos encontrar el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 2012, por ejemplo, 13 obras suyas se presentaron por primera vez en las documentas de Kassel. Bueno, al final se ha convertido en una de las fotógrafas que hay que estudiar y que hay que ver si se quiere comprender la historia de la figuración del siglo XX. Yo soy Juan. Es un artista que murió hace muy pocos años. Imagino que conoceréis cosas porque se ha convertido también en una artista mítica, una de las grandes creadoras femeninas. Son famosas sus grandes arañas como la que se puede ver en el Guggenheim de Bilbao. O esa es la puerta de la entrada de la Puebla en Londres. Incluso aquí en Málaga tenemos una obra de ella. Ahora mismo no está expuesta, pero en el CAC de Málaga, en la colección Carmen Riera, hay una obra de Luis Borja. Y es una especie de contenedor, no sé cómo explicarlo, como si fuera un lavabo de mármol con unas piezas móviles. Y no está porque una de las piezas móviles la robaron el año pasado y la están restaurando. Y entonces, bueno, están creando esa, mientras que están haciendo el cambio, no está en la exposición del CAC. Jugando también con esas formas, bueno, aquí vemos otras piezas de mármol. Un mundo muy personal, con también el que son importantes en la forma femenina. Todo es como muy, ¿cómo decirlo? O como muy maternal en el sentido de forma orgánica. Jugando con esa historia o esa parte que tenía la mujer como madre. Bueno, hay todo tipo de obras, como esos móviles. Sí, bueno, esos son otro tipo de obras porque él tiene obras sobre mármol, otras que son jugando con la creación, con la costura, utilizando tela, cosiendo. Con Andy Warhol aquí. Y bueno, básicamente sus obras hablan sobre la traición, la ansiedad y la soledad. No son obras bastante inquietantes, no son, por así decirlo, bellas. Pero, bueno, que nos hacen pensar y conmovernos un poco. Ahora vamos a otro personaje un poco... El próximo año es en Gubenheim, ¿no? Sí, es verdad, sí. El próximo año hay una colectiva, una individual en el Gubenheim que probablemente sea como, bueno, que cierre un poco la carrera de... Después ya de haber muerto, va a ser como el colofón a una retrospectiva de Louis Borg. Aquí tenemos otra artista que ha sido, bueno, un poco polémica porque encima tiene esa, ese aura detrás, esa crítica detrás de ella de ser la que hizo que se disolvieran los Beatles y todo eso. Aunque en varias ocasiones se ha, ella misma y incluso algunos componentes de los Beatles lo han negado que fuera así. Y es más, incluso se ha dado el sitio en los Beatles porque Paul McCartney dijo que si no hubiera sido por ella probablemente muchas de las obras, de las canciones más importantes de los Beatles nunca se hubieran escrito. Bueno, ya la tenemos también dentro del arte conceptual, es una artista japonesa, nació en 1973, como sabemos es famosa a nivel popular por haber sido la mujer de John Lennon, se casaron aquí al lado, en Gibraltar. Y bueno, integrante de los movimientos Fluxus, que en esos momentos estaban en los años 60, tan en boga estaban. Obras de Yoko Ono están también en colecciones en todos los muestros del mundo, ha participado en bienales alrededor de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ver una instalación muy interesante en la primera Villenal de Valencia, una cosa que ya no sé, una Villenal que se hicieron unos años, en el momento en el que Valencia estaba en lo alto del panorama cultural español. y tenía unas obras muy interesantes porque el espectador aquí interactuaba con ellas. Eran, como no, es una cosa que está muy presente en sus obras, ha hablado sobre la paz, sobre la guerra, sobre la violencia. Y eran unos cascos que el golgaban del techo, cascos. ¿De qué? ¿De botellas? No, de soldados efectivos, como de la Primera Guerra Mundial o algo así. Y en ellos habían metido chapas, pins, y con mensajes. Y los mensajes eran mensajes de... de buenos deseos. Era paz, era amor, era disfruta de la vida. Sí, flowers, adjetivos que fueran interesantes. Y cada persona que podía ir, yo tengo una de las chapas, una de las chapas de Fizz, cada una de las personas que iban podían o moverlo, o llevárselo, o hacer lo que quisieran con las obras de... Genial, porque encima por detrás está filmado, como la instalación y el año, la firma de Yoko Ono. Y la gente se podía llevar su trozo de obra de Yoko Ono. Y bueno, al final también un poco como Marina Abramovil. Ella ha convertido ahí su... su... su vida un poco en una performance. Ha utilizado, pues, bueno, desde... utilizando la pintura, la típica caligrafía oriental, a la creación de obras, que también tiene algo de... de expresionista por el tema del trazo, en lo que es lo importante en la realización de la obra, o jugando a obras como esas en las que se plantaba un árbol y se... la obra era que fuera creciendo. Incluso también en Valencia, hace unos años, presentó en la ciudad de las artes y las ciencias, una... una exposición, una creación, no recuerdo, tenía el nombre por aquí, pero no recuerdo cómo se llamaba. La que eran ataúdes, multitud de ataúdes, llenos de tierra, en los que ella había plantado un árbol. Y eran los árboles vivos, de verdad. La exposición era... bueno, los árboles dentro de esos ataúdes como, bueno, al final como esperanza, incluso guiño a... a que pueda haber algo más allá, a que la vida no acaba... o que la vida es algo más que el... el... el mundo físico en el que estamos. Ahora vamos a ver... Sinrin Nesat. Es interesante porque es una artista iraní, ella vive en Nueva York. Es interesante por lo rompedora que es, sobre todo viniendo del país en el que viene, en el que... bueno, las cosas más inverosímiles, porque a nosotros nos parecen más cotidianas, pues en... en Irán están prohibidas, están vetadas. Es famosa por utilizar la fotografía para reivindicar... el... el papel de la mujer en el mundo islámico, la libertad, la... 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 libre-elección... y... se utilizan en obras como estas... hay mujeres que muestran objetos... para nosotros, cotidianos, como pueden ser... instrumentos, periódicos, latas de pepsi, que en Inán son objetos que están totalmente prohibidos. Jugando con esa fotografía con la que pinta esa emotiva decorativa árabe. Y tiene interesante lo que nos gusta por lo audaz que es, a favor que está ella de romper las cadenas que atan a la gente en países como en Irán. Y bueno, a través del discurso del arte, que es un discurso muy poderoso, poder superar eso y que llegue la libertad. Entonces decía que las últimas obras que estaba haciendo incluso eran sobre temas egipcios, un poco a raíz de la revolución de la primavera egipcia. Se preguntaba ella misma hace poco en el New York Times qué había pasado, cuál era el futuro de Egipto y qué iba a pasar con esa revolución que parecía que al final había quedado en nada. Interesante la fotografía de Simpli. Tenemos a Cristina Iglesias, que ahora mismo es como de lo más, de las mujeres más poderosas en el panorama artístico español. De la cual también hay obra en el CAF. No sé si lo recordáis, también en la colección Carmen Riera hay una obra, un poco del tipo, esas son las puertas del Museo del Prado, de la ampliación de Moneo. Moneo cuando hizo el museo le encargó a ella directamente la realización de esas puertas, que digamos que son como unas puertas, no se utilizan normalmente, un tipo de puertas oficiales para las visitas de los reyes, inauguraciones importantes, etcétera, etcétera. En las que ella lo que hizo fue crear esos bronces característicos que hace ella, que además crea con ramas de verdad. Lo que coge es coger un diferente tipo de vegetación, trabaja con ella realmente, hace moldes de ese tipo de material y a través de esos moldes crea luego o bien obras de resina o de bronce. En el caso de las obras del Prado, son obras de bronce. Bueno, he visto las dimensiones que tienen, que la gente queda muy pequeña. Y ahora últimamente está trabajando en ese tipo de fuente. Leí que en Bélgica estaba creando, no recuerdo ahora la ciudad, pero estaba creando también una para una remodelación de una ciudad en Bélgica. Y bueno, una de esas también fue, si no me equivoco, esa misma. Estuvo en Arco el año pasado, no sé si fuiste en la Feria Arco, en la Galería Malború, trabaja con Malború. Y también presentó hace, ese invierno pasado, una fuente, está muy volcada ahora con el tema de la fuente, bueno, lo de Iper, que son por lo menos 7 metros de puertas, con diferentes hojas que se van como doblando. Una puerta muy espectacular, os recomiendo que si vais a Madrid lo miréis, porque está, no es fácil, porque si entras en el nuevo acceso del Prado, queda por encima. Entonces hay que subir las escaleras y encima del nuevo acceso del Prado, está en la puerta porque son dignas de ver. Y bueno, jugando incluso con obras como esta, que, obras submarinas, que están realizando en el fondo submarino de diferente litoral. Obras, bueno, hay obras de ella en el MoMA, en la Tate Modern, fue la única artista española elegida en 2009, en la gran exposición que hizo el Bompidou, en la que el Bompidou reunió las mejores artistas de su colección. Y la única española elegida con ese tipo de enrejado que ella hace, estaba encima en una sala muy espectacular del Bompidou, fue la única española elegida para formar parte del elenco de elegidas por el Bompidou hace unos años. Y bueno, es interesante también porque tenemos obras de ella aquí, cerca, en Málaga. Además, no sé si conocéis, sabéis quién era su marido, que también es una persona interesante. Era Juan Muñoz, que era un artista también bastante interesante. Murió hace unos años de un infarto. Y ambos hacían un buen tándem, porque Juan Muñoz, bueno, hubo una retrospectiva en el Reina Sofía hace unos años, era un artista espectacular. Incluso no sé si recordáis, en la sala de turbinas de la Tate, Juan Muñoz hizo una instalación bastante interesante con esos chinos que tenían como una base redonda, que eran como balancines, y llenó toda la sala de turbinas de esos chinos. Y bueno, son una pareja bastante interesante. Yo incluso, encima, he tenido la suerte de conocer su taller en Madrid, el taller de Cristina, en un sitio muy, muy, muy especial, con un equipo súper grande de gente trabajando para ella, y siempre inventando e intentando crear cosas nuevas. Vamos con otra artista también un poco polémica, que es Tracy Enning. Tracy es famosa por algún tipo de instalación y también por obras en neón, en el que juega con frases sobre el neón como esta. Esto es lo que quieres. O por instalaciones como una que era su propia cama, con sus desperdicios y sus sábanas. ¿Cómo si? Cuando se cogió una depresión. Claro. Que era esa misma. Esa. O por obras, por ejemplo, hay una muy simpática que es una tienda de campaña, en la que dentro de la tienda de campaña están todos los nombres de los hombres con los que ella alguna vez se ha acostado, con obras de ese tipo. Y luego tiene una visión un poco particular, que a lo mejor es muy criticada por según que sectores del feminismo, porque te dice, que es también una de las cosas interesantes, que hoy por hoy es imposible aunar, ser madre y ser artista a la vez. Y que una artista no puede ser un 100% artista si tiene hijos. Que probablemente ya vota o cree que en el futuro eso en 200 años dice, no sé si es una cosa simplemente por crear polémica o es una cosa que realmente piensa. Que probablemente en 200 años uno pueda hacerlo, pero que si uno, si un artista es madre hay una parte que pierde por ahí. Ella dice que tiene que estar al 100%. Y entonces que por eso ella no quiere tener hijos porque si no, no sería una artista al 100%. Dice que no conoce ningún artista o artista en este caso porque dice que, bueno, incluso hace discriminación. Pero dice que los hombres lo pueden ser porque normalmente no tienen el vínculo que tienen con sus hijos. Entonces como es un vínculo tan especial con el que pierden tanta fuerza las mujeres según ellas, esa fuerza no la canalizan hacia lo artístico. Y entonces, bueno, ha sido mi crítica con... Pero bueno, también trabaja con temas como de crítica a lo femenino utilizando ese tipo de patchwork, por ejemplo, que es como algo muy femenino. Un poco también como Dora. pero también utiliza un poco esas formas de tejido o de encajes femeninos, ¿no? Pero con otra... La siguiente es Marlene Dumas. Yo no conocía a Marlene Dumas. No ni me la enseñó. Nación Ciroáfica en 1973. El 3. Y bueno, ahora mismo también es una de las... Bueno, artistas que pueden ser más interesantes. Unos retratos como muy psicológicos, con mucha fuerza. Unos retratos. Unos retratos. Sí. Bastante conocida en Holanda. Estos bien conocidos en Holand. Sí. Estos bien conocidos en Holand. Sí. Estos están en el museo. Con obras en... ...en muchos museos. Muy fuertes, esta obra sobre papel de tinta. Tan planas pero llenas de... ...de... Es el mejor pintor de pintura. ¿El mejor pintor? El que más cobre por los pintores. Ah, por los pintores. Sí, el más expuesto. Sí, el más expuesto. En este momento tiene una exposición en Amsterdam. Si podéis, no la debéis perder. Por poner un ejemplo de lo importante que es Marlen en Holanda, ganó en 2012 el premio Johannes Vermeer. Bueno, y ahora... Eso es simplemente una selección de algunas artistas holandesas que en este momento están pegando también fuerte, como Fiona Tan, que juega con el mundo de las instalaciones. No sé cómo pronunciarlo. ¿Digstra? Es demasiado consonante. Bueno, esa obra era la de Marco Polo, ¿no? Bueno, también... Ah, y eso se lo olvidé. Cristina Iglesias ha hecho dos veces el pabellón de España en la Villenal de Venecia, que también da un poco... o Hans Marcus. Bueno, y eso más o menos es lo que os puedo enseñar de la selección de artistas que hemos hecho. Espero que os haya gustado. Y no sé si tenéis alguna pregunta o... no sé, algún comentario que os haya parecido. Esa es la obra Wunderkammer, ¿eh? Sí, esa es la obra Wunderkammer, en la que ella cogió y creó en... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En un nuevo建ano, ¿no? No, está en una Biennale. En una Biennale. ¿De Biennale? Sí, ella creó un lugar con todo el material que encontró en el periodo de Marco Polo. Sí, como una Cámara de las Maravillas de Marco Polo. Y fue lo que lo presentó en la Biennale de Venecia. una especie de recreación de una Cámara de Maravillas. ¿Qué Cámara de Maravillas hubiera tenido si Marco Polo la hubiera tenido o si Marco Polo la tuviera en estos momentos? Entonces, con todo tipo de elementos... Bueno, de la tradición china, japonesa, textiles, esculturas, joyas... Como podéis ver, elementos disecados. Y luego es importante por los vídeos que hace. Los vídeos que crea luego en su creación son bastante interesantes. Os invito a que les echéis un vistazo en Internet porque hay cosas interesantísimas. Y bueno, creo que más o menos eso es todo. No, es perfecto. Pero bien, hasta la próxima.